Lo que te pertenece, te encontrará. Eso lo has escuchado alguna vez. En la vida, todo lo que es para ti será tuyo, pero eso no te parece un poco limitante. Es decir, que naciste con un predestino, estás destinada, estás predestinada, estás predestinado. Solo vas a recibir aquello que ya tienes como destino. Pues eso no es tan real, aunque sí es real que lo que te pertenece, lo que va a ser tuyo, lo vas a encontrar. Eso seguro va a ser, porque lo que te pertenece siempre vendrá hacia ti, siempre va a suceder. Así que esta posibilidad sí existe, pero te la voy a explicar para que la entiendas bien y cómo la debes trabajar para lograrla. ¿Qué debes hacer para que esta posibilidad sea una realidad en ti? Es decir, aquello en todo lo referido a la abundancia, bien sea de dinero, bien sea de amor, bien sea de salud, bien sea de trabajo, de viaje, de diversión, de bienes materiales, de lo que sea, te encontrarán en la vida, porque te pertenecen. Sí, claro que sí, pero debes provocar que te pertenezcan. No es una cuestión así nomás. Pero, ¿quieres saber más y quieres saber cuál es el proceso para que vengas a ti, para que te encuentres, para que se encuentren, para que hayas encuentros de ti, al ser creador y de eso que quieres en la vida? Pues, empecemos inmediatamente. Vamos allá. Ilumina tu vida Hola, hola, bienvenido. Un gusto tenerte por acá. Te habla HG Cibela. Un placer, de verdad, que estés viendo un video de este canal. Me encanta que como amigo próspero, amiga próspera, pertenezcas a esta comunidad de más de 255 mil amigos prósperos, 158 mil. O sea, somos muchísimos, afortunadamente, de personas que están cambiando su vida con estos videos y que si no te has unido, no perteneces todavía a esta comunidad de amigos prósperos, lo puedes hacer aquí abajo, clickeando en la campanita, suscribiéndote, todos esos pasos, para que no te pierdas ninguno de los videos y también empiezas a cambiar tu vida. Me gustaría también invitarte a otro canal, que es este Prosperidad Integral TV, donde converso con especialistas en desarrollo personal y crecimiento espiritual. ¿Para qué? Para que aprendas muchísimo. Además, recibas regalos que ellos dan, videos, cursos, asesorías privadas, audios. Aprovecha, busca Prosperidad Integral TV, allí te informas mejor. Clickea en la campanita, igual, suscríbete, mira los videos y llévate los regalos y aprende muchísimo. Si quieres que sea yo quien te guíe en el camino del logro de tus sueños, que trabajemos contigo para descubrir la raíz de tus miedos, el miedo a qué dirán, el miedo al fracaso, de qué te bloquea, qué te limita, y empecemos a planificar la vida soñada que siempre has querido, pues en la descripción de este video, en el primer comentario, vas a conseguir un enlace que te va a llevar a una web, donde te puedes informar cómo podemos reunirnos tú y yo, viva internet, cara a cara y de manera privada. Bueno, si uno dice que lo que es para ti te llegará, lo que te pertenece te encontrará, podríamos pensar que hay un predestino, y por más de casi 30 años que tengo yo ya en esto, he descubierto que los destinos no existen, que definitivamente debemos dejar de mentirnos en la vida. Existen los caminos diferentes y tú vas escogiendo caminos en tu vida, eso sí existe. Si podríamos entender destinos como caminos predeterminados, que al final tú decides por cuál tomas, pues eso sí puede ser una verdad. Pero que hay un solo camino, que tú digas así, si fuera así, pues te digo, quédate acostado en tu cama todos los días, porque al final va a pasar exactamente lo mismo, porque ya está predestinado, lo cual no tiene ningún sentido, si lo piensas, ¿no? Ahora, si las cosas no están predestinadas, ¿cómo es eso que es lo que yo quiera, o lo que me pertenece, va a venir hacia mí lo que me pertenece, me encuentra? ¿Cómo es eso? Porque no lo entiendo mucho, porque si no hay un predestino, ¿cómo va a suceder eso? Pues sí va a suceder, ¿por qué? Porque al final de cuentas el destino lo creas tú, tú vas a provocar que las cosas que tú crees vengan hacia ti y te encuentren en el camino. Esa es la gran ventaja cuando aprendes a hacer una creación real, y empiezas a montar un trabajo fuerte de energías positivas y creadoras de tu parte para hacer que las energías vibratorias del otro lado, de aquello que estás deshaciendo en tu vida, empiezan a vibrar también de la misma frecuencia que tú y empiezan a llegar hacia ti. ¿Cómo se logra esto? Pues hay unos pasos que quizás has oído muchas veces, pero oímos a alguien que yo le he leído mucho sobre todo esto, pero no hay cambios en mi vida, es que con leer no vas a hacer nada, con leer lo que vas a informarte. Para hacer los cambios hay que hacer, hay que realizar, practicar, accionar todos los días, y así si logras los cambios. Con leer o con ver este video no vas a llegar a ningún lado. Por lo tanto, pero si sigues los pasos que te digo en este video, pues sin duda alguna vas a lograr hacer que lo que te pertenece, porque tú lo vas a crear y vas a hacer que te pertenezca. Te encuentres. ¿Y por qué te va a encontrar? Ya te lo explico. Ok, te voy a encontrar primero porque las energías se atraen. Vamos a quedar claros, eso lo dice la física, la espiritualidad, todas las leyes espirituales. O sea, lo igual se atrae, lo dice la física cuántica, lo igual se atrae, lo dice la ley de atracción, lo igual se atrae. Por lo tanto, cuando tú logras empezar a vibrar en un nivel donde estés a la misma frecuencia de aquello que quieres atraer, dinero, por ejemplo, amor, por ejemplo, cuando logras esa frecuencia vas a vibrar de tal manera que lo que estás queriendo en tu vida va a empezar a moverse también hacia ti. Por eso te dicen que lo que te pertenece, te encontrará, porque simplemente a la misma frecuencia todo vibra y se va buscando a sí mismo para encontrarse en el camino. Esa es la gran ventaja cuando haces el trabajo de manera perfecta. ¿Qué significa esto? Que cuando tú te concentras de manera perfecta para hacer tu trabajo de creación, simplemente vas a lograr todo lo que deseas, porque todo lo que deseas está allí y lo único que tienes que hacer es que vengas a tu vida. Y cuando lo haces bien, el camino y el recorrido es mucho más corto, es muy rápido, muy rápido dentro de los parámetros lógicos, porque no te tienes que mover tú solo hacia allá, sino que también lo que está allá empieza a moverse hacia ti. Por eso es que dicen por ahí que no hay deseo muy grande, porque de repente desde tu punto donde estás ahorita ves hacia allá y dices, ¡Wow! Pero eso está como muy lejos. Sí, está como muy lejos, pero la gran ventaja es que cuando lo haces bien, también eso que está muy lejos empieza a moverse hacia ti y tú haces eso. Y por lo tanto el camino va a ser mucho más corto. Ahora, ¿qué debes hacer para lograr hacer estos cambios? Para lograr que verdaderamente lo que tú crees llegue hacia ti. Lo demás que llega hacia ti, si tú no haces ningún tipo de estos trabajos, se va a basar en decisiones que muchas veces vas a tomar al azar, sin mucha conciencia, sin mucho dominio y manejo de tu vida, sin ser verdaderamente el piloto de tu vida. Y por lo tanto te va a traer resultados totalmente impredecibles que no sabemos que pueden ser. Pueden ser buenos, pueden ser malos, pero son impredecibles. ¿No te gustaría más bien atraer los resultados que tú quieras a tu vida? Los resultados que sean predecibles porque ya lo conoces, lo estás creando, porque los vas a encontrar en el camino. Pues eso es lo que vamos a aprender. Inmediatamente con unos pasos muy sencillos que estoy seguro que conoces, pero que debes aprender y aplicar y debes escucharlo mil veces a ver cuándo te decides aplicarlo. ¿Empezamos? Pues vamos a estos pasos. El primer paso es, como siempre, tener muy claro qué es lo que se quiere. Si nosotros queremos obtener algo y hacer que nos venga hacia nosotros, algo que creamos, venga hacia nosotros, nos encuentre porque nos pertenece, pues simplemente tenemos que tener claro qué es ese algo. Y no puede ser simplemente así, de manera absolutamente albolega, de manera genérica. Decir, por ejemplo, yo quiero dinero, quiero más dinero. Eso no significa nada, no tiene ningún significado. Yo quiero amor. Los vasos no tienen significado real. Yo quiero salud. Eso no tiene significado real. Cuando definimos exactamente qué es lo que queremos, por ejemplo, yo quiero tanto dinero mensual o yo quiero un amor de pareja de esta manera o un mejor amor de familia con mis padres o con mis hijos, como tú lo necesites. Empieza a definir, yo quiero mejor salud en lo referido a mi problema de intestino, por ejemplo. Tienes que tener muy claro que lo que quieres no puedes pedir al genérico, porque el genérico, ¿qué te va a encontrar? O sea, es como si tú fueras esto y buscara que el genérico fuera algo muy gigante que chocara contra ti, no tiene mucho sentido. Tienes que ser específico para que vengas a ti. Por eso, tienes que tener claro qué es lo que quieres, muy clarito qué es lo que quieres. Lo segundo, enfocarlo, mantener un enfoque continuo, eso. ¿Qué significa mantener un enfoque continuo? Siempre estar pensando en el logro de eso, en la realidad de que eso está llegando a tu vida, en el disfrute de eso. ¿Cómo te sientes cuando esto está contigo en tu vida? Si hablamos de dinero, por ejemplo, ¿cómo te sientes con ese dinero? ¿Qué estás disfrutando? ¿Cómo estás emocionalmente? ¿Qué sientes dentro de ti porque tienes ese dinero que estás buscando, que te encuentres en el camino, que lo crees para que verdaderamente vengas a ti? Y cuando tienes esta parte del enfoque definido, pues debes mantener técnico en ese enfoque sin ninguna duda, sin ninguna predisposición a creer que eso no es posible. Entonces, tener definido qué es lo que queremos. Enfocarlo todo el tiempo. Sentir todo el tiempo de manera positiva y que eso es nuestro. Si no sentimos, de esa manera no nos es posible crear. Lo que nosotros sentimos sobre las cosas es lo que se nos va a convertir en realidad. Sentir todos los días que es seguro lo que vamos a tener. Sin duda, porque a mí me escribe gente que me dice, no, bueno, yo hago todo esto, pero es que mi desgracia de vida, bueno, entonces no estás sintiendo nada. No, 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 no pierdas el tiempo haciendo técnica. Tienes que mantenerte en una línea y sentir siempre que sí, que lo logras, que es positivo, que es tú. Esos tres pasos te van a ayudar a mantener una conexión de vibración excelente para poder hacer que aquello que tú quieres, aquello que te pertenece porque lo estás creando para tu vida, te termina encontrando y se encuentra contigo a mitad del camino. Hay personas que les cuesta muchísimo lograr algo porque no hacen este trabajo bien. Van rompiendo la conexión cada momento con unos pensamientos negativos, etcétera, etcétera. Van rompiendo conexiones y en la medida que rompen conexiones pues indudablemente el camino avanzado se vuelve a retroceder y se va avanzando y se vuelve a retroceder y pueden tardar años en lograr una cosa que cualquier otra persona lograría en dos meses. Entonces, hay que tener muy claro que debes tener definido lo que necesitas, enfocarlo muy bien y emocionalmente sentir que te pertenece. Si tienes estos tres pasos avanzados, pues sin duda alguna lo que te pertenece te va a encontrar. ¿Y por qué te pertenece? ¿Por qué lo estás creando? ¿Te pertenece? No, porque hay un predestino que te predestinaste para recibir algo. No, que naciste predestinado. No, que estás creando y como estás creando te pertenece y como te pertenece lo vas a encontrar pero manteniendo estos tres puntos bien trabajados en ti. Si no, no hay posibilidades. Escribe comentarios como amigo próspero o amiga próspera de esta comunidad. Voy en caminos de mis sueños. Voy en caminos de mis sueños. Escribe, conéctate, di que estás presente, di que eres un amigo próspero, escribe en comentarios. Es muy importante que te haga sentir. Escribe eso en comentarios. Apoya el canal, apoya que te haga más videos y como lo apoyas dándole un dedito arriba o un me gusta. Si haces eso te sigo enseñando todo lo que existe, métodos, técnicas y conocimientos muy importantes que también has de tener. No solo con métodos de técnica vas a lograr las cosas. ¿Para qué? Para que hagas esos cambios y todo real y todo probado y todo de muy buena fuente, de grandes maestros conocidos, poco conocidos, pero efectivísimos de todo el mundo, pero todo real, real y probado. Un dedito arriba un me gusta, comparte también el video, esa es otra manera de apoyar este canal y apoyar a las personas que me envían el video porque van a tener estos conocimientos que son importantes como son para ti y los son para otras personas. Les comparte por las redes sociales, comparte este video por WhatsApp, envíalo por WhatsApp. En Instagram me puedes buscar en arroba y se es decir Allí pues hay más información y me puedes contestar por mensajería privada. Y este libro Los cuatro pequeños secretos para ser feliz te lo puedes descargar totalmente gratis buscando un enlace que hay en la descripción de este video o en el primer comentario. Amigo próspero, amiga próspera, si lo que te pertenece lo vas a encontrar, te va a encontrar en el camino se va a encontrar eso es lo que nos ha pasado a todos. Pero tienes que crear para que eso suceda. No es que estés predestinado pues te repito, si ya estás predestinado te acuéstate en la cama porque siempre te va a llegar lo que te va a llegar sea bueno o malo te va a llegar. Así que créalo tú. Un abrazo a tu hostilidad. Es importante que sepas que este es un momento que puedes aprovechar para suscribirte al canal. Aquí a tu izquierda, allí donde está el circulito, donde aparece mi cara, puedes pinchar, clickear allí y te vas a suscribir al canal. De igual manera, aquí abajo puedes conseguir las mejores herramientas para tu desarrollo personal y aquí a tu derecha pues ahí están los videos que puedes seguir viendo para seguir aprendiendo mucho más y cambiar tu vida.